¡Hola! Amigos míos, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Yo estoy perfecta. Antes de que inicie con cualquier tema, tengo que agradecerles por su apoyo en los comentarios del video pasado porque me vieron bastante frustrada y pues sí, les estuve contando que aquí enfrente de mi casa ha estado una construcción terrible donde hace ruido todo el día, desde la mañana muy temprano hasta la noche y pues gracias a eso me he estado un poquito estresada pero pues ya dije, ¿sabes qué? Hay que sacudirse esos problemas que realmente no son problemas. Hay problemas realmente importantes en el mundo como para andarte quejando de tonterías. Y pues sí, si escuchan ruido, pues así está todo el tiempo aquí en mi casa. Ahorita, según yo, no está haciendo demasiado ruido pero espero que no se llegue a notar mucho ante la cámara y pues si sí, ya ni modo, no puedo hacer otra cosa. De repente se calma, de repente se va... Ya, ¿qué puedo hacer? Y pues sí, también se los prometí que el día de hoy iba a llegar con una mejor cara, que me iba a poner mi maquillaje locochón y que todo iba a seguir como siempre. Y pues sí, aquí está de cerca para que vean que lo prometido es deuda. Y pues ya saben que aprovecho este momento para promocionar mis redes sociales. En mi Instagram subo los videos tutoriales de estos make-ups y también fotografías, no solamente de maquillaje, de todo por si quieres ir a darte una inspiración de lo que subo. Y pues también ahí a chismear conmigo un ratito. Y también subo estos videos tutoriales a TikTok. Son los mismos, nada más que en un formato diferente y también a veces ahí los subo antes o ahí hay unos que no llegan a pasar el filtro de Instagram. Y pues también subo de esos videos de TikTok, ya saben, como transiciones locas. Y pues sí, váyanme a seguir a mis dos cuentas, se los agradecería muchísimo. Ya vamos con lo que nos interesa, como pudiste ver en el título del video. Y la miniatura, el día de hoy vamos a hacer otro día igual. ¡Qué sorpresa! Es que, ¿qué les digo? Creo que son de las cosas que más me gusta hacer y también por lo que he leído, son de los videos que más les gusta ver. Eso nos lleva a que no pararemos si es que no se nos acaban las ideas. En esta ocasión les traigo otro capítulo de cosas que vi en AliExpress y que dije, yo lo puedo hacer. Me aparecieron estas bolsitas que aparentan tener una estructura como si fueran de plástico de las que te dan normales en el supermercado o cualquier tiendita, pero con la peculiaridad que las que vamos a hacer hoy no van a dañar el medio ambiente porque son de tela y por lo tanto son reusables, pero no por eso van a estar feas. Móntense este escenario. Tú, yendo al supermercado con tu bolsita y un outfit prrón viéndote todo de asterix. Pues porque también irán los mandados. Es de las únicas cosas que podemos hacer cuando se está en cuarentena. Así que hay que aprovechar ese tipo de salidas. A mi parecer quedaron padrísimas, pero bueno, eso lo juzgarán ustedes a continuación. Y si es así, no olviden comentar, darle like y suscribirse a este canal porque de verdad me ayudan muchísimo cuando lo hacen, es gratis. Así que pues que los detienen. Este canal nos la pasamos padrísimo. Y ahora sí, ya no los voy a entretener y vamos a empezar con este video. La tela que ocuparemos para la idea principal será esta. Es organza. Y hay de diferentes grosores y calidades. También podemos encontrar con decorados estampados en diamantina. Pero estas no las recomiendo demasiado porque se les cae fácilmente la diamantina. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a recortar un rectángulo que podrán ver a continuación. Con finalidad de que me explicara, hice unos dibujitos. Espero que les sirva. Este rectángulo medirá 110 centímetros o metro y diez y 35 centímetros de ancho. Después lo doblaremos a la mitad por el largo. Y aquí es en donde podemos ver de qué tamaño estará la bolsa final. Podemos jugar con las medidas como la hice en una bolsa que verán después, ya que no me alcanzaba la tela, pero no pasó nada, simplemente quedó un poco más corta. Luego volveremos a doblar por la mitad, esta vez partiendo desde lo ancho para que después hagamos el siguiente corte. De este dependerá el tamaño de las asas de la bolsa. En este caso, ocupé una medida de 8 por 14 centímetros que marqué, pero procurando crear una curva, como la que podemos ver aquí. La verdad lo hice a ojo, pero quedó bien. El chiste es crear esta como curva, pero que no termine en círculo por ninguna de las orillas. Después recortamos con ayuda de alfileres porque esta tela es algo resbaladiza. Después aquí les muestro cómo es que repetí el procedimiento en los otros colores de telas. Y como les comenté hace un rato, la bolsa de la tela rosa es otra medida. Esto quiere decir que la marca de las asas también fue de un tamaño diferente. También lo terminé calculando. Ahora vamos a la parte de la costura. En este caso, vamos a ocupar una máquina de coser, pero también lo puedes hacer a mano. Sería más tardado, sí, pero nada es imposible. Iniciemos haciéndole un dobladillo por absolutamente toda la orilla. Porque al ser una tela transparente queremos que se vea lo más limpio posible ya que se verán las costuras. No tiene que quedar súper perfecto, pero sí cuidando algunos detalles. Coseremos de forma que esté al revés para después voltear y que quede un resultado final. Así que si tú vas a usar una tela que no sea transparente y que tenga vista de un lado, es importante que sepas esto. Con la tela en esta forma, lo primero que coseremos será la parte de las asas para juntarlas. Para esto primero doblaremos y coseremos así. Después cosemos por los dos extremos de la bolsa para que cerremos, pero no por completo. Eso para que después podamos meter la mano y la usemos mejor. Así es el diseño de las bolsas de plástico. Digamos que fue a los 35 centímetros. Cosemos y también rematamos como podemos ver aquí. Esto para tener más seguridad y pues sí, lo hacemos por los dos lados. La siguiente costura será por la parte de abajo, pero primero tenemos que doblar el largo a la altura de la asa, hacia la mitad. Sí, tomamos el asa como referencia para saber qué tanto doblaremos y cosemos todo el largo de la parte de abajo. Después la volteamos, la bolsa, y para que quede bien estructurada la asa y que no se esté doblando, le haremos una última costura. Y ahora sí, aquí ya va tomando forma, pero para que quede perfecta lo que haremos es plancharla con mucho cuidado. Ya sabemos, todo depende de la tela, la cantidad de calor. En este caso yo lo dejé en la modalidad silk o seda, que es un nivel bastante bajo. Nuestro objetivo principal son la parte de las orillas, para que después no pierda la forma. Y ahora sí, listo. Y oh baby, ya que vimos que está bien fácil de hacer de una vez, te aviso que como conmigo se te puede volver vicio. Pero bueno, como en este canal no se nos conoce por la sencillez, vamos a dar nuestro twist locochón que hará tener más personalidad aún a estas bolsitas. Para la primera ocupe esta blanca y al ser de este color me recuerda mucho a las bolsas de plástico más básicas que han existido toda la vida, aunque pues ahorita casi no las vemos porque pues están más canceladas que Jeffree Star. Pero al hacer memoria recordé que las bolsas genéricas que llegaban a dar en las tienditas u otros establecimientos tenían caras felices, bueno, al menos hace un tiempo, hace muchos años creo. yo tengo un pequeño vago recuerdo de que era así y las googleé y sí, sí existieron. Y pues ahorita no sé si se habrán dado cuenta que tanto como las mariposas que son el hit internacional también lo están siendo las smiley faces que aunque déjenme contarles que yo tengo un especial cariño hacia estas caras porque pues me recuerdan a Harry Styles así que pues bueno maté dos pájaros de un tiro decidiendo recrear este diseño en la bolsa blanca además de que se verá divertida pues al menos por mi parte pues ya saben Harry Styles para esto ocupé pintura textil si eres suscriptor mío ya te he platicado sobre este tipo de pintura porque yo acostumbro a pintar seguido sobre tela pero si tú no tienes ni idea te platico rápido mientras que ves como hago este círculo perfecto es necesaria la pintura textil sí porque seca de una forma elástica como si fuera plástico como una especie de chicle y sí se puede usar pintura acrílica pero debes de tener en cuenta que no se podrá lavar mucho y también corres peligro que si ocupas una gran cantidad se cuarte el diseño si tú no llegas a encontrar pintura textil que aunque créeme es mucho más sencillo de encontrar de lo que parece puedes ocupar pintura acrílica pero agregándole pegamento blanco para que tenga un poco de flexibilidad no es lo ideal no te voy a prometer que quedaría perfecto pero es una buena alternativa ahora sí pues bueno pueden ver que intenté hacer la cara feliz perfecta pero les voy a pedir que no pongan mucha atención a ella porque aunque de lejitos se vea que si impresa de cerquita no tanto y pues eso me estresa así que por favor ayudenme a ignorar esa parte por mi salud mental gracias bueno estaba muy dudosa en agregarle las letras porque pues tenía miedo de echarle a perder si de por sí yo quería que quedara perfectísima la cara feliz ahora imagínense letras pero de repente me dio un momento de valentía y decidí hacerlo primero como lo pueden ver aquí ocupé una regla y fui escribiendo por muy encima las letras que dicen gracias que tengas un buen día y después ya con el pincel las remarqué mejor luego a este punto yo ya les manejaba una confianza bárbara y a mano alzada empecé a hacer estos detalles que no sé si me encantaron pero pues díganme que se ve bien para no lastimar mis sentimientos va en la bolsa original venían con signos chinos pero pues yo a duras penas sé hablar español e inglés así que decidí poner una frase así a lo loco sin mucha precaución la frase que elegí fue esta de una canción de Harry Styles ay que raro porque pues como les dije me recuerda esto mucho a la temática de su álbum y en específico a esta canción que se llama Treat People With Kindness perdón por mi acento británico trata a la gente con amabilidad y pues es muy bonito el mensaje y así y por último dibujé el monito de tira la basura en su lugar o me emperro una raya y listo así quedaría el primer diseño para el segundo quise que fuera más apegado a los diseños que fueron la inspiración de este video desde un principio para esto metí protección entre la bolsa para que no se pinte por atrás ya saben y empecé a dibujar margaritas algunas me salían de seis pétalos otras de siete otras todas raras pero aún así no necesitan ser perfectas porque es un estampado muy variado y de todos modos no se notan no se preocupen al principio no me quedaban tan bien después ya lo empecé a perfeccionar y me quedaban ya con facilidad porque pues la práctica hace al maestro lo hacemos por toda la bolsa incluidas las asas y después con pintura en color amarillo y con ayuda de la parte de atrás de un pincel dibujé los puntitos que serían el centro de estas florecitas no olvidemos pasar calor para evitar que quede pegajosa la pintura y listo por este diseño esta tercera bolsa es de mi mamá y le dije que si quería que le pintara algo y me dijo que no que era ya suficiente con los brillitos de la bolsa y pues tenía razón como les dije es de otro tamaño y quedó también muy bonita y bueno como les dije se hace vicio y yo ya no les iba a mostrar estas extra que hicimos pero al ver el resultado final las quise compartir de todos modos están hechas exactamente de la misma manera pero en vez de organza estas fueron hechas con tela polar es muy suave se utiliza como para cobijitas y pues no sé es fantasía pura también te puedes dormir sobre ella y sueño garantizado con tu crush o sea perfecto y pues la hicimos en versión tigre y en cebra y ahora sí listo a hacer bolsas y no 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 Y listo espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy Si fue así ya saben denle like, comenten, leo todos sus comentarios, les doy like Y pues interactuamos en cada video Ya saben que les agradezco muchísimo las palabras tan bonitas que tienen para mi siempre De que les gusta lo que hago De verdad lo aprecio mucho De nuevo les recuerdo que tengo TikTok e Instagram Ahí subo una que otra foto que les puede servir de inspiración Ya saben también subo los tutoriales del make up Escribieron el día de hoy y otros más Así que vayanme a seguir Y yo ya me voy pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo Que está aquí abajo en donde dice suscribirse Y también pica en la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video Y si YouTube no te quiere avisar No te preocupes tú y yo tenemos una cita aquí los domingos con un nuevo video Y listo Creo que ya no tengo nada más que decir Bye Les amo mucho Chau